Usted no beba de ese culo, no se beba mi rojo Que aquí no nunca suena un día, que aquí nadie pa' loco Ya estoy yo en la IE, ya se ve la que va tú En medio de la nota, me puso todo Que ese culo me lo llevo y yo pa' loco Ya hay otra uca, ya hay otra uca Se le saca todo y dijo que me va la cuca Ya hay otra uca